Llegó el momento que yo esperaba para decirte la verdad Llegó el momento que yo esperaba para decirte la verdad Que tú nunca me quisiste Sigue tu camino que a mí no me salas más Sigue tu camino que a mí no me salas más No me salas más Mira muchacha, muchacha, echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá No me salas más Con tu cara de batata te parece una zampolla No me salas más Mira que va, que va, que va, pero que va No me salas más Echa pa' allá, pa' allá, pa' allá y no pa' acá No me salas más 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 Hace tiempo, hace tiempo yo esperaba para decirte ya No me salas más No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más, que va No me salas más Mira, mira, echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá No me salas más No me salas más